Así es amigos, estamos aquí en la Ciudad de México donde se están grabando escenas nuevas de la película de James Bond número 24 que se llama Spectre. Esta película ha reunido a más de 1500 extras aquí en el área del Zócalo, en el centro histórico de la ciudad, para recrear la escena inicial que nos dará el inicio de esa nueva película que llegará a los cines en el mes de octubre. Estén pendientes a la programación de tu mañana, también de Más que Cine, para que conozcan todos los detalles y se enteren todo lo que pasa con esta gran película. Pero hoy tenemos el estreno exclusivo del primer avance de esta película, que como les dije estará en los cines en el mes de octubre. No, 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 no. Ast 가자, para Heavy Markünder,ック Buenas tardes, James. Ha sido mucho tiempo. Y finalmente aquí estamos. Y ya saben, mucha más información la van a encontrar en Más que Cine. Desde la Ciudad de México se despide Alex Medela.